Hoy contemplamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 2, versículos del 18 al 22. Un día en que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, fueron a decirle a Jesús, ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos? Jesús les respondió, ¿Acaso los amigos del esposo pueden ayunar cuando el esposo está con ellos? Es natural que no ayunen, mientras tienen consigo al esposo. Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido viejo y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres y ya no servirán más, ni el vino ni los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, aquí estoy. Aquí soy para hacer tu voluntad. Perdón porque a veces no sé interpretar tu palabra. Te pido que en ese momento pongas paz en mi corazón y me guíes con tu mano, con tus pasos. Hazme obediente, no grande. Mi gozo se encuentra en tu alegría cuando cada vez que puedo lograr algo pequeño tú eres feliz. Hazme fiel y obediente a ti, fuerte en las pruebas diarias para que el enemigo no se aproveche de mis debilidades y me haga actuar de una manera que no sea agradable a tus ojos. Enséñame a servirte desde lo pequeño, porque sé que eso es grande a tus ojos. Amén.